Hola y bienvenidos a Cocina en tu Casa Hoy les traigo un nuevo video para el canal, una nueva receta pero ante todo, déjenme por favor darle las bienvenidas a los nuevos suscriptores que se van incorporando día a día al canal muchas gracias por su apoyo y que sin ustedes de verdad esto no podría seguir adelante Les traigo una receta bastante simple, bastante sencilla y muy rica para este frío invierno que es la receta del vino navegado una receta donde necesitas 4 ingredientes básicos y pues uno que otro opcional así que vamos con los ingredientes y pues posteriormente a ver con la receta Bien, como les he dicho anteriormente vamos a necesitar lo que serían 4 litros de vino 2 naranjas enteras cortadas en rodajas 2 palitos de canela y 4 clavos de olor Vamos a comenzar a incorporar lo que sería el vino tinto dentro de una olla el vino va a estar frío al principio por ende vamos a incorporar de forma inmediata lo que serían las naranjas, la canela y el clavo de olor porque es muy importante hacer esto al principio porque el vino al estar frío al ir tomando la temperatura de a poco desde el inicio vamos a ir absorbiendo los aromas de los ingredientes incorporados en nuestra olla lo que hará que tomemos una consistencia mucho más rica, mucho más sabrosa y permitiremos que los olores y los sabores de los ingredientes puedan aromatizar bien nuestro vino tinto nuestro navegado en este caso Bien, una vez que ya la preparación comienza a entibiarse incorporaremos lo que sería el azúcar 2 tacitas es suficiente para esta preparación si te gusta más dulce incorpora un poquito más una vez ya incorporadas las 2 tazas de azúcar vamos a comenzar a notar que va a empezar a hervir y lo importante es dejarlo hervir sin la tapa para que el alcohol se pueda vaporizar y que este no domine tanto nuestra preparación y al cabo de unos 15 a 20 minutos vamos a notar que las naranjas están ya teñidas del color del vino como lo que ustedes ven a continuación una vez ya listas ustedes podrán obtener el navegado listo ya para ser compartido con amigos y familiares y aquí tenemos la famosa receta del vino navegado donde juega mucho el vino tinto por supuesto la naranja la canela el cladolor y el azúcar el cladolor puede ser opcional pero en sí tienes que ponerlo para que te quede muy sabroso y muy 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 rico no olvides suscribirte al canal seguirme en Twitter, Facebook e Instagram así como también no olvides dejar en la cajita de comentarios algún tipo de duda o consulta que te haya quedado al respecto así como también puedes sugerirme nuevas recetas recetas que te cuesten o algún tema pendiente que haya quedado con alguna otra receta de mi canal y pues para poder aclarárselas y les pueda resultar al 100% próximamente estaré subiendo nuevos videos con temas muy diferentes voy a hablar mucho más dentro del canal para poder aconsejarles a aquellos que están estudiando hoy en día en la gastronomía acá en Chile y pues poder darle unos conceptos básicos unas nociones conocimientos para que puedan ir tomando y adquiriendo un poco de confianza dentro de esta materia nos vemos en una próxima receta acá en el canal de cocina con nuevas ideas para ti y para tu cocina y tu hogar y que estén muy bien chao chao y hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.